Hola Maca, gusto saludarte también, desde acá de Palacio de la Moneda, donde durante esta jornada, como era de esperar, ha habido bastante movimiento ya luego de darse a conocer estos nuevos antecedentes en el marco del caso de Ronald Ojeda, las declaraciones del fiscal Héctor Barros, descartando dos de las hipótesis que razonaban con fuerza en este caso y apuntando directamente ya a lo que sería un móvil político orquestado directamente desde Venezuela. Acá no han apuntado directamente al régimen de Nicolás Maduro, más bien se habla de un móvil político, buscan ya los distintos vínculos que podrían haber con el régimen, pero eso es materia de investigación que se está desarrollando, está a manos hoy de la fiscalía, lo que sí desde acá del Palacio de Gobierno se han referido a las distintas autoridades hace pocos minutos atrás, habló el propio presidente de la República también, Pero antes de ir a eso, los quiero llevar a lo que han sido las declaraciones del propio fiscal Héctor Barros, quien durante esta jornada también quiso profundizar ya en lo que han sido sus declaraciones, en centrarse más bien en una teoría basada en un móvil político. Y por otra parte también están las declaraciones del abogado de la familia de Ronald Ojeda, donde quieren escalar en el marco de esta investigación a distintas instituciones, organismos internacionales para apelar a la justicia y apuntar directamente ya a lo que sería el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué dicen las distintas partes de esta investigación? Pasemos por favor a revisar. Hemos establecido que esto no fue un autosecuestro, que no fue un secuestro extorsivo, que esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera en contexto de crimen organizados, donde el perfil concreto que tiene la víctima no lleva a concluir entonces que ninguna de las primeras hipótesis en que la víctima estuviera involucrada en hechos ilícitos o el Tren de Aragua lo hubiese secuestrado para efecto de cobrar algún rescate, no están absolutamente descartadas, por lo tanto la única línea que nos queda es esa y por lo tanto lo que hemos hecho es hacer un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela, a efecto que nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están actualmente en Venezuela. El fiscal de la causa ha dicho que el motivo del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda fue de carácter político y orquestado en Venezuela. Si eso es como es y confirma lo que ha dicho la familia y particularmente la viuda del teniente Ojeda desde el primer minuto, esperamos que esa afirmación se convierta prontamente en sentencias judiciales firmes ante los tribunales chilenos o incluso ante la justicia internacional. Claro, la fiscalía ya ha anunciado que va a pedir también la extradición de los sujetos involucrados tanto en el secuestro como también en el homicidio de Ronald Ojeda. Una declaración también que claramente ha sido avalada por parte de las autoridades, tanto la ministra del Interior Carolina Toa como también el propio presidente de la República, han anunciado que van a llegar incluso a instancias diplomáticas para poder finalmente exigirle al gobierno de Venezuela que ellos colaboren con esta acción judicial, ¿no? Sí, Maca, hay distintos acuerdos, convenios que están firmados bilateralmente, que ya los vamos a abordar un poco más adelante, pero sí, hace pocos minutos atrás yo ya les adelantaba, habló el presidente de la República, Gabriel Boric, desde una actividad en los Andes. Se refiere directamente ya al caso de Ronald Ojeda y por supuesto también a lo que se haría ya este llamado a dar respuesta que hicieron al embajador Gasmur y al embajador chileno en Venezuela quien llegaría a medianoche a territorio nacional y mañana a primera hora se reuniría acá en el Palacio de Gobierno con el presidente Gabriel Boric para en primer lugar evaluar las relaciones que se están llevando con Venezuela y también marcar el parámetro que se va a llevar luego de conocerse estos nuevos antecedentes. ¿Cómo va a ser la relación de Chile con Venezuela? Entendiendo también el contexto internacional que conlleva todo esto, pero por otra parte la investigación que se está llevando en suelo nacional, donde esperan tener justicia bajo los distintos convenios y acuerdos que están firmados con el país, ya con Venezuela en este caso. En esa misma línea es que los quiero invitar a escuchar parte de lo que han sido las declaraciones del presidente Gabriel Boric en el marco de esta investigación de los nuevos antecedentes y de cómo el gobierno está abordando ya estos nuevos detalles que hay del caso de Ronald Ojeda. Como gobierno quiero que quede absolutamente claro que hemos y seguiremos respaldando plenamente a la Fiscalía, en particular al Fiscal Barros, pero a toda la institución de la Fiscalía en todo lo que sea necesario de manera proactiva para que podamos avanzar en la investigación y hacer justicia por este inaceptable crimen. Lo dijo la ministra Toá esta mañana y lo he conversado directamente con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. En esta nueva etapa de la investigación, la colaboración internacional es determinante. Por lo tanto, hemos y seguiremos apoyando a la Fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional. Solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso para que pongan a disposición de la justicia, busquen y pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato. Ahora. Bien, las palabras del presidente Boric se condicen también con lo que dijo a primera hora de esta jornada la ministra del Interior, Carolina Toá. Van a denunciar la colaboración de Venezuela a los distintos foros internacionales en los que participe nuestro país. Acá lo que se quiere buscar en primer lugar es poder lograr la extradición de estos dos sujetos venezolanos que estarían en su territorio nacional, de cierta forma, para que sean excreditados a nuestro territorio y sean acá, juzgados en tribunales chilenos. Eso es lo primero que quiere conseguir la Fiscalía y, por supuesto, también que están apoyando de parte del gobierno. En esa misma línea es que, fíjense, que durante esta tarde, desde la Fiscalía General de Venezuela, el propio Fiscal General tuiteó ya en la red social X, donde manifestó que están prestando la colaboración que recibieron una solicitud vía correo electrónico de parte de la Fiscalía chilena para entregar los antecedentes de cinco sujetos que estarían en Venezuela, además de los distintos datos y antecedentes que tengan en dicho país sobre Ronald Ojeda. En esa misma línea es que se marca ya un punto, un avance, de cierta forma, que desde la Fiscalía y desde el gobierno quieren ver, finalmente, cómo se lleva la práctica, ver si, en teoría, van a prestar o no la colaboración correspondiente para poder, en primer lugar, ubicar a estos sujetos y, posteriormente, ya lograr esta extradición. Que, fíjense, es un punto bastante complejo en la relación bilateral porque, según la Constitución actual de Venezuela, ellos no tienen permitido extraditar a nacionales. Pero hay un acuerdo firmado entre Chile y Venezuela en 1962 que sí permite la extradición en casos como estos. Ese acuerdo seguiría vigente, más allá de la Constitución venezolana y es a eso a lo que quieren apelar desde el gobierno y, por supuesto, también desde la Fiscalía Nacional de nuestro país. Otro de los puntos a considerar, que es bastante relevante, que hoy día también lo mencionó la propia Ministra del Interior, Carolina Toa, es el acuerdo, este convenio que fue a firmar a inicios de año el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para la colaboración policial ya en el marco de los distintos casos de crimen organizado y de la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país. Ese acuerdo sería clave también para presionar, de cierta forma, Venezuela para que preste la colaboración necesaria en el marco de esta investigación, entregar los antecedentes que ellos puedan tener, ubicar a estos sujetos y lograr ya esta extradición para que puedan ser juzgados en territorio nacional. En el marco de esa información es que la propia Ministra del Interior, Carolina Toa, a primera hora de esta jornada, quiso entregar mayores antecedentes, referirse a las palabras que pudimos conocer durante la jornada de ayer del fiscal Héctor Barros, bien digo, y a las teorías, a la principal teoría que hoy se pone sobre la mesa, que desde el gobierno no habían querido descartar, pero tampoco habían querido confirmar porque estaban a la espera de la investigación que estaba a manos de la Fiscalía. ¿Qué dijo la Ministra del Interior? Pasemos por favor a revisar. Esto es muy importante para Chile, pero también es importante para Venezuela. Los ojos del mundo van a estar puestos en su comportamiento y como país nos vamos a preocupar también de que así sea, de que estos temas se discutan en los foros internacionales, que otros países también tomen posición en esta materia. Y por cierto, vamos a ocupar los instrumentos que nos permite la relación bilateral que tenemos como países, la relación diplomática que tenemos como países. Hoy día mismo va a haber contacto con las autoridades, se van a mandar las notas diplomáticas del caso y el embajador va a recibir instrucciones aquí de parte del presidente respecto a medidas adicionales que se van a tomar en la relación bilateral. Ahora. Rocío, la Ministra Toa también anunciaba que se le iba a pedir al embajador Gasmuri, que iban a tener un contacto con ellos para poder hablar acerca de las medidas que se van a tomar efectivamente para ver la relación diplomática con Venezuela. Entiendo que él va a viajar a nuestro país y me gustaría preguntarte si conoces bien la agenda que va a tener el embajador y cuál va a ser el tono también de conversación que van a tener las autoridades. Sí, Maca, bueno, son distintos los puntos que va a tener que abordar el embajador Gasmuri. En primer lugar, recordemos que él fue llamado a consulta a tierra nacional, de cierta forma, por parte del presidente Gabriel Boric para poder abordar estas relaciones que se han ido complicando con el pasar del tiempo entre nuestro país y Venezuela. El embajador Gasmuri debería aterrizar a medianoche en suelo nacional y mañana, primera hora, debería estar acá en el Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Gabriel Boric a abordar lo que han sido las relaciones con Venezuela en el último tiempo, el impacto que ha tenido, por supuesto, el caso de Ronald Ujeda y cómo van a llevar las relaciones de aquí en adelante. Y hay sectores políticos que vamos a abordar, por supuesto, eso, que están pidiendo que se rompan totalmente las relaciones con Venezuela y es ahí donde uno de los puntos que van a tener que analizar desde el Ejecutivo es si el embajador Gasmuri regresa o no a Venezuela. Ya es una señal política que le hayan pedido volver, de cierta forma, momentáneamente a suelo nacional, pero sería un gesto mayor aún, una señal mayor aún, que decidan que no regrese a Venezuela. Sería, por supuesto, una señal a nivel internacional que desde el gobierno, al menos por lo que hemos escuchado durante las últimas horas, han evitado porque creen que al romper las relaciones sería más difícil lograr las justicias que están buscando en el caso de Ronald Ujeda y de otros casos que también mencionaba durante esta jornada la ministra del Interior, Carolina Atoá. En el marco de esta reunión que va a tener el presidente Gabriel Boric con el embajador Gasmuri, bueno, yo ya las comentaba, van a tener que abordar por una parte el impacto de este caso, pero por otra, cómo conllevan las relaciones de aquí en adelante. Sin duda, este caso, según han dicho desde el propio mundo político, los propios ministros acá en el Palacio de Gobierno, marca un antes y después en las relaciones diplomáticas de nuestro país con Venezuela. En esa misma línea es que en el mundo político han habido distintos tipos de reacciones. En la oposición piden que se rompan las relaciones con Venezuela de inmediato, de cierta forma, en el oficialismo dicen, si acá la investigación apunta, se confirma esta hipótesis que puso sobre la mesa ya con mayor fuerza el fiscal Héctor Barros, se deberían romper las relaciones, pero también llaman a la cautela. Y ese ha sido el llamado principal que han hecho desde Apruebo Dignidad, recordemos, uno de los sectores de la alianza de gobierno compuesto por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, mientras que en el otro sector, en el socialismo democrático, llaman ya, de cierta forma, con un poco más de firmeza, cortar relaciones en caso que sea necesario. Pasemos, por favor, a escuchar parte de las distintas declaraciones del mundo político, tanto de la oposición como del oficialismo. Si estas personas, como no ha ocurrido en cuatro casos anteriores, no son extraditadas a Chile, no existe asistencia penal internacional de parte del Ministerio Público venezolano, Chile tiene el camino único a seguir de romper relaciones y expresar su molestia en cada foro internacional que exista sobre Venezuela. Chile debe tener consecuencias con su tradición democrática y romper relaciones diplomáticas, así que se confirma la tesis de la Fiscalía, que esto fue un homicidio con móvil político ejecutado en territorio nacional. Nos parece que es gravísimo y lo único que queda es romper relaciones con Venezuela. Creer que la dictadura de Venezuela va a cooperar con Chile para aclarar este crimen es una ingenuidad. Creer que la dictadura de Venezuela va a extraditar a los dos venezolanos que vinieron, que mataron al teniente coronel Ojeda y que rápidamente huyeron de vuelta a Venezuela, creer que los van a extraditar es otra ingenuidad. Vamos a insistirle al gobierno, primero que actúe con determinación frente a la dictadura de Maduro. El llamado al embajador debe ser permanente. Chile debe retirar a su embajador en Caracas, porque estamos durmiendo con el enemigo. Bien, hay solicitudes que toman más fuerza, por supuesto desde el gobierno evalúan, escuchan las distintas peticiones que hacen desde el mundo político, pero acá uno de los puntos a considerar es estos acuerdos, los convenios firmados tanto por el propio subsecretario Manuel Monsalve en enero, pero también este acuerdo firmado, este compromiso que firmaron en 1962, que permitiría la extradición y que obligaría de cierta forma a Venezuela a cumplir con Chile. Bueno, es parte de la investigación, parte de cómo se va a estar desarrollando en el ámbito político ya estas relaciones diplomáticas con Venezuela, cómo repercuta a nivel internacional y cómo repercute también en el ambiente político acá mismo en nuestro país, donde por supuesto mañana será un día clave con esta reunión del presidente Gabriel Boric y el embajador Gasmurí y acá en el Palacio de Gobierno donde esperemos ya se pueda esclarecer un poco más el alineamiento, los parámetros que va a tomar el gobierno de aquí en adelante respecto a las relaciones bilaterales que vamos a tener con Venezuela, Maca. Eso, vamos a estar muy atentos entonces a las medidas que vaya a tomar nuestro gobierno en particular para poder esclarecer y también tomar justicia acerca de un caso que claramente ha marcado aquí la agenda y que nos tiene bastante preocupados. Muchas gracias Rocío por ese completo informe. Nos vemos, que te vien.